Todos conocemos a la carismática piña, actual presentadora de Bigote, ya que en sus videos siempre se la vio de una manera alocada y divertida. Sin embargo, actualmente en el Team Bigote, los internautas creen que Rizzi Vidal pareciera estar imitando a la Clau en su comportamiento debido al siguiente video. Vamos a ver las reacciones de la gente cuando me escuchen cantar. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles, dale con el mambo. Me gusta tenerte de espalda, tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas, nadie sabe. Baby, me gustaría comerte el día completo, cabrón que yo te haría. Y tú, ¿a quién prefieres? ¿A Rizzi Vidal o a la piña?